Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Inkscape. En este caso vamos a seguir con la serie de superhéroes y en este ejercicio vamos a vectorizar el símbolo de Superman. Para ello, como siempre, lo que vamos a hacer es bajarnos la imagen con el logo y vamos a utilizarla como patrón para ir vectorizando, para ir creando nuestra imagen vectorial sobre el patrón que nos hemos descargado. Bien, yo ya la tengo aquí y como siempre la paso dentro de Inkscape. Una vez que la he cargado vamos a reducir un poquito el tamaño. Bien, ya tenemos el tamaño reducido, vamos a acercarla un poquito y vamos a hacer como en el ejercicio anterior donde bloqueábamos la capa inferior para que no se nos mueva mientras estamos haciendo el ejercicio. Bloqueamos la capa, creamos una nueva y nosotros realmente vamos a trabajar sobre la capa número 2. Bien, vamos a comenzar haciendo la forma del escudo por fuera. Para ello vamos a utilizar esta herramienta y vamos a ir poniendo puntos en los vértices. Vale, pues ya tendríamos lo que es la forma exterior. Vamos a cambiar el color del borde. Vamos a coger un color que resalte porque como el rojo está también aquí quizá vendría bien coger un color, por ejemplo, el verde. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que el tamaño de la línea sea igual al que tenemos aquí. Me he pasado. Vale, aquí se puede ver que más o menos el grosor ya lo tenemos ajustado. Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación es poner el borde de color negro y lo de dentro el relleno de color rojo. Bien, ya tenemos la figura al color adecuado. De acuerdo, si nosotros cogemos esto y nos lo llevamos aquí, vemos que tenemos la forma de fuera ya hecha. Ahora vamos a coger esta forma y vamos a duplicarla. Ya tenemos hecho el duplicado y ahora lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a poner de color amarillo. Porque nos va a servir para hacer el fondo del escudo. Vamos a poner de nuevo esto sobre el escudo. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar un poquito la opacidad de la capa de arriba para poder ver la capa de abajo. Vale, de esta manera podemos ver que la capa de arriba está bien situada. De acuerdo, pues ahora lo que vamos a hacer es la parte interna. Vale, esta parte de aquí. Para ello lo que podemos hacer, por ejemplo, es duplicar esta forma y hacerla un poquito más pequeña. Con este botoncito de aquí también podemos duplicar un objeto. Así que ahora lo vamos a hacer más pequeño. Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. Aquí vamos a tener que juntar estos vértices con estos. Entonces nos vamos a esta herramienta y hacemos así. Así. Esto lo llevamos aquí. Esto lo llevamos aquí. Eso es. Esto lo llevamos aquí. Y este vértice de aquí no se ve. Pero bueno, vamos a hacer que la línea siga recta. Y asumimos que si se viera, el vértice estaría ahí. Vale. Pues ya tendríamos la parte de dentro hecha. Vamos a alejar un poquito la imagen. Y ahora de lo que se trata es de coger y al objeto grande le vamos a quitar el pequeño. De manera que nos va a quedar solamente el borde de fuera. Para hacer eso, seleccionamos las dos formas. Vale. Y aquí en trayecto le vamos a dar a diferencia. Entonces, como podemos ver, si yo cojo esto, solamente es el borde. Vamos a alejarlo un poquito para que lo veáis. Vale. Es el borde de fuera. Lo vuelvo a colocar en su sitio. Vale. Bueno, yo esto de estar moviéndolo no os lo aconsejo. Simplemente yo lo he estado moviendo para que veáis como quedaba. Vale. Pues ya prácticamente nos quedaría hacer la S de Superman. Para eso vamos a utilizar la herramienta de curvas y vamos a ir haciendo puntos. Bien. P раз署. Bien. Está bien. Gracias. Vale, ya tenemos cerrado el trayecto y ahora lo que haremos es ir estirando hasta conseguir la forma de la S. Vamos también a hacer una cosa y es que nos va a resultar cómodo que el trazo sea de otro color. Así que vamos a coger la opacidad de la capa y la vamos a subir. Y ahora nos vamos a venir aquí y vamos a coger como color del trazo, pues por ejemplo el verde o el azul, pues igual que antes, el verde. Ahora sí. Vale, ya tenemos el color del trazo cambiado y ahora nos va a ser más cómodo para poder hacer la S viéndolo de otro color. Una de las cosas que vamos a necesitar, igual que al principio hemos hecho, es cambiar el grosor de la línea. Así que vamos a editar el trazo y en concreto vamos a editar el ancho. Vamos a coger como referencia esta parte de aquí donde las líneas son rectas para intentar dejarlo igual. Vamos de nuevo a bajar un poco la opacidad de forma que se vea un poquito la línea de abajo. Un poco el punto del trazo de la línea de abajo. vale más o menos está ya bien ajustado quizá aquí sea un pelín más ancho el otro pero tampoco es importante eso ahora lo que tenemos que hacer es ir ajustando estos trazos a la forma de la S esta parte de aquí la vamos a dejar así vale esto no os preocupéis que luego cuando unamos estos dos objetos esto no se va a ver no os preocupéis Gracias. 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 Bien, pues esto yo creo que ya está. Vamos a quitar un poquito de zoom. Y como podéis ver ya tenemos toda la S conseguida. Ahora vamos a coger y vamos a poner el trazo de color negro y el relleno de color rojo. Vamos a subir la opacidad de la capa. Y así es como quedaría. Vale, ya tenemos la S y la parte de fuera. Vamos a intentar que esto siempre se solape un poquito con lo demás para que cuando unamos los dos objetos nos quede bien. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a acercar esta parte de aquí. Vamos a bajar de nuevo la opacidad. Vamos a poner aquí y vamos a poner aquí. Vale, y tenemos que conseguir que se quede así un poquito solapado. Gracias. 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 Vale, yo creo que así más o menos lo tenemos bien. Y ahora vamos a darle a trayecto unión. Perdón, tenemos que seleccionar primero los dos objetos. Vale, ya tenemos esto. Ahora vamos a seleccionar los dos objetos. Y le damos trayecto unión. Y ahora sí que tenemos ya el escudo con la forma real. De acuerdo, pues si nosotros bajamos este escudo a la parte de abajo. Ahora tenemos que poner el fondo de color amarillo. Como podemos ver, el fondo de color amarillo se queda por encima, así que vamos a darle aquí. Bajar la selección un nivel. De forma que se quede por debajo de lo que teníamos encima, que era lo que tenemos ahora encima es lo de color rojo. Antes teníamos lo de amarillo por encima y lo hemos bajado abajo. Y simplemente nos quedaría hacer este fondo azul. Para hacer el fondo azul, como color de trazo voy a coger ninguno, no quiero que tenga borde. Y vamos a coger en el relleno, vamos a coger el color azul. Mejor un azul oscuro. En este caso nos pasa lo mismo que antes, lo tenemos por encima, tenemos que bajarlo abajo. En este caso vamos a darle bajar la selección al fondo, para que se vaya al final del todo. Subimos la opacidad de la capa y ya lo tendríamos. Si queremos que esto se quede exactamente, porque es un color azul un poquito más oscuro, a mí casi que me gusta más. Pero si lo queréis exactamente del mismo color, podéis seleccionar con esta herramienta y ya lo tenemos exactamente del mismo color. Bien, pues ya lo de siempre, la capa de fuera ya no nos sirve, o sea la capa de abajo ya no nos sirve, esta que contenía la muestra, era la capa 1. Este es el dibujo que hemos hecho. Así que vamos ahora a hacer una cosita. Ahora, vamos a coger todo esto, objeto agrupar, lo agrupamos todo para subirlo aquí, ahora lo desagrupamos y esto lo vamos a hacer más ancho. ¿Por qué? Porque tenemos que poner nuestro nombre. Como siempre vamos a ponerle otro color, en este caso yo voy a elegir el color rojo. Vamos a elegir un tipo de letra que nos guste. Y ahí lo tenemos. Ahora cogemos el fondo. Y como siempre vamos a ajustar la imagen a los objetos. Pues bien, ya lo tenemos acabado. Espero que os haya gustado y que sepáis más o menos cómo hacer vuestro logo de Superman. Practicadlo, vale, esto es cuestión de práctica, pero ya veréis que conforme vayáis haciéndolos, cada vez conseguiréis unos logos más chulos y os costará cada vez menos hacerlos. Espero que os haya gustado el tutorial y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.